¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Dependiendo de dónde me ven. Bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo con Hanna, tu coreana favorita. Hoy me encuentran así tan emocionada, tan activa, porque tenemos una segunda cita. Así es. Noté que a muchos de ustedes les ha gustado el vídeo anterior de mi primera cita y de hecho me han estado pidiendo mucho, mucho que hiciera más vídeos así de citas. Así que esta serie de citas no puede acabar aquí. Vamos a tener una segunda cita el día de hoy, pero con otro chico. Es que hay que conocer bastante, ¿no? Para saber más. Así que la cita de hoy es con otro chico y en otro lugar. Hoy nos vamos a ir a Jamshil. Tal vez a muchos de ustedes no les suena este lugar o no lo conocen, pero estoy segurísima que si lo ven van a reconocer. Porque de hecho es un lugar muy, muy visitado, muy famoso. Uno de los lugares más visitados aquí en Seúl, en Corea del Sur. Aparte de cafeterías, restaurantes, shopping, también tiene un parque de diversión súper, súper famoso. Así que imagínense, hoy vamos a pasar un día muy, muy divertido. ¿Y quién será nuestro chico de la cita de hoy? No lo sé. Ahora lo sabremos. Y al igual que la cita anterior, hoy también. Si es que me ha gustado la cita al final del día, le voy a dar un abrazo, pero de atrás. O sea, le voy a dar un abracito así de atrás. Y si es que no me ha gustado la cita para nada, mejor me voy a mi casa, no me ha gustado para nada este chico. Le voy a dar unas palmaditas en el hombro. Entonces, quédense hasta el final de este vídeo para saber cómo me va en la cita de hoy, si es que me ha gustado o no. Ahora sí, ya de una vez tengo que salir porque si no voy a llegar tarde a mi cita. Acompáñenme, vamos. Tú eres. Yo soy, pero eres tú. ¿Cómo que cita contigo? No me voy a mi casa. Ah, ya pues ya, cortamos aquí. No, ¿a dónde te va? Ok, vamos a tener hoy una cita. Una cita. Un privilegio. legio te doy o sea tú para ti pero podemos ir a la sombra de hecho amigos como están ya aquí estamos con mucho calor parece mi canal pero no es canal de hannah coreana su coreana favorita de la mía tengo varias vamos a tener una cita el día de hoy verdad estoy muy emocionado así es chicos así que hoy vamos a tener una cita muy especial aquí en cambio sus coreanos favoritos también la verdad que yo también tengo una sorpresa tengo un regalito que te traje regalo para mí mejor nos sentamos para ver qué es el regalo ahorita así es que me gusta dinero a mí me encanta cocinar y pero lamentablemente no tenía mucho tiempo hoy así que hice algo bastante sencillo a mí una ya eres mi favorita tu coreana favorita así es por hoy nada más después de comer no me acuerdo de ti después de este que esté mi panza ya no y cuando se digiere ya no siempre hannah me había dicho que cocina súper bien así es y no me creía según ella ok entonces estoy muy este camdón camdón muy conmovido porque tocó me tocó me tocó conmovido me tocó hannah abrimos juntos una dos tres gracias a su vamos a ver más que Gerry vamos a ver más que mami cheque nada más Kajense gavron gavron amigos gimpapa claro Y claro, tengo palitos bien preparadas. Yo también les traigo. ¿Así? ¿Qué cosa? ¿Qué palitos? Wow, amigos, pero wow. Y encima, desde que llego, me estaba diciendo que tengo hambre. Tengo hambre con este hinche calor. Pero como es una titana, tú me tienes que dar. Ah, mi príncipe. ¿Puedo sacar ese? Ah, ahí va. Ya, ahora sí. ¿Qué tal? 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 Vamos a decir. ¡Muy bien! Amigos, buenísimo. ¿En serio? Sabe mejor que así que venden en las tiendas. ¡Ay, de una vez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Honestamente, estaba un poco... ...emputado. Estaba enojado. No, o sea, por el calor. Hoy es el más caloroso. El día más caliente. De hecho, ahorita, ¿dónde nos encontramos? En el lago. En el lago. En el lago. ¿En serio? Sí, preparaste mucho. ¡Claro! Yo bien preparada, he preparado la cinta de hoy, no como tú, que llegaste enojado. Hubiera vestido un poco mejor yo. Sí pues, hoy día vino como si se está yendo a botar a la basura. E aí como que más me gjorde Anda Mira, 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 mi no muy guapo Masurama Masurama Ya, no me done parece que lo entiendo adivinen cuáles de quién chocolate dulce como un bebé como un bebé dulce como yo cuánto crema pone generoso no tan carísimo salud salud por nuestra cita nos pedimos una ensalada de burrata eso me encanta vamos a comer aquí un ratito a platicar y luego luego qué vamos a hacer luego de una sorpresa no es sorpresa ya no es otra nos vamos a ir luego a un parque de diversión que está súper cerca de aquí que recupera aquí tu energía porque nos estamos viendo luego a lo que nos vamos a divertir un montón ahí estás listo listo ya listo para divertirse y y de hecho aquí estamos ya adentro verdad felicidades una vez más te ganaste una cita conmigo entonces claramente a ti pero te prometo que el día de hoy vas a ser feliz así vamos a pasarla muy bien la verdad entrando aquí es un mundo de así como que infancia sabes como felicidad muchos amigos familias parejas que se están divirtiendo de charles este antes de empezar hay muchas mujeres bonitas aquí de hecho este parque temático tiene dos ambientes tiene adentro y afuera entonces vamos a irnos afuera para ver qué más hay por ahí y también creo que vamos a comer algo porque estamos con un poquito de hambre hambre yo siempre tengo hambre no ves que estoy muy flaco no grabes mi panza buena compañía de la conejita jana la conejita le voy a llamar jana la conejita favorita no sé aún dependiendo cómo nos va la cita el día de hoy dijo que vamos a comer a ver cómo se fue a descansar ahí fue un malentendimiento porque siento bien estoy muy emocionado estamos chorreando aquí dicho mi calzón ya se mojó ándale entramos conejita no estamos muy cansados de en verdad si es una cita verdad me hace sufrir lo que si estoy feliz pero amigos en serio no esperamos esto según jana los miércoles no había nadie verdad pero está bien mostrarles la realidad ándale es expectativa lo que ustedes ven en los dramas en los que no se divierten pero esta es la realidad es la realidad a ver entonces la verdad no nos conocemos muy bien es que mucha gente piensa que pues ya nos conocemos súper bien la forma de cómo nos llevamos y todo pero en verdad recién este año nos hemos conocido en menos de un año y la verdad hay más cosas que conocer no haber una pregunta cuál fue tu primera impresión cuando me conociste una vez más amigos yo no sabía que jana era mitad coreana y mitad peruana la verdad me sorprendí mucho porque no tenía nada de rasgos y peruanas a latinos para mí personalmente no y aparte pues estaba bonita bueno estaba bonita o sea está bonita está bonita está bonita estaba más bonita en instagram físicamente la foto no 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 puede captar como perdón cuál fue tu primera impresión de conocerme aparte de guapo divertido de buena onda aparte de eso pensé que eras un poco más frío más seco más frío normalmente personas que su personaje es así son suelen ser más callados en la vida real yo pensaba que eras más callado más serio un poco aburrido pero en verdad no no fuiste así caballero caballero no sé no sé hasta ahora no sé no comento si saldrías alguien como yo con alguien como yo como es alguien como yo es guapo divertido caballero de hecho a mí por ejemplo una de las cosas que yo veo más cuando veo a otra persona es que sea divertido porque a mí a mí me gusta hablar mucho es una persona muy habladora y si la otra persona es muy callada y creo que no me preguntaste a mí ahora cuál es tú como decir tipo ideal a mi tipo ideal tiene que estar guapa estaba bromeando sabes seguro seguro lo más importante es el corazón porque ya estoy un poco ruco ahorita como que envejeciendo como ya tengo 30 todavía estás joven sí estoy joven en el principio no tenía nada de expectativa pero estoy muy como que divirtiéndome la verdad contigo pero todavía no terminamos de hecho aquí en samsil hay un mall hay un centro comercial muy famoso que se llama lote old mall que está conectado directamente estoy emocionado emocionado nos vamos no te queda bien a huevo ya me voy a la casa nunca imaginé que iba a estar casi todo el día con hannah buena compañía buena comida buen postre amigos la verdad de hecho estos días estoy muy ocupado grabando para mi canal y todo pero ahorita como que siento que aunque estamos grabando como que tranquilidad estoy divirtiendo ahora yo pensé que ya nos íbamos a la casa pero aquí empieza vamos a ver una película y pues éste son las 8 20 de la noche y la película empieza a las 9 pues mi hotel está cerca de aquí pero no sé cómo chingado va a regresar hannah puede dormir y por ahí y amigos como yo soy un buen hombre no jana aunque tú quisieras no se puede regresar a tu casa por favor porque tus papás se preocupan de que hay dos no no sé qué dijo pero bueno amigos como escucharon después de comer vamos a ir a ver una película y antes de despedirme de ustedes si me gustó o no me gustó la cita no yo dije que si me gusta la cita le doy un abracito y si no me gustan palmaditas en el hombro entonces si te gustó así es amigos si me gustó la cita por eso le di un abracito que tal ex y emocionado bueno amigos entonces nos vamos a despedir aquí y luego nos vamos a ver una película entonces muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo también no olviden de seguirlo en su canal el coreano sale amigos cuídense mucho y nos vemos muy muy pronto en mi próximo vídeo 그럼 안녕 suscríbete a ella